Allá donde nacen los sueños. Allá donde se forja el destino. Allá donde se encuentra el horizonte al que caminan los héroes. Donde la música se convierte en fantasía y la fantasía se transforma en música. Allá donde la magia hace latir los corazones, creando sonidos grandiosos que evocan pasiones. Ese rincón secreto, anhelo ideal de deseos e ilusiones. Ese lugar es épica.